El tema del día de hoy, tips prácticos para la cocina. ¡Comenzamos! Hoy nos acompaña para hablar de este tema la chef Susana Espinosa Lara para platicar sobre lo que más conoce que es cómo hacer de comer, qué es lo que debemos de tener nosotros los hombres en nuestra cocina. Susana, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Bien, gracias. Me da gusto tenerte aquí con nosotros y que nos puedas instruir a nosotros los hombres sobre un tema importante en este nuevo rol de los hombres y en estas nuevas masculinidades de la sociedad que se está dando y que es un cambio muy importante para la misma. En algún momento nosotros nos hacemos cargo de nuestros hijos. El rol de la mujer va en que a lo mejor ella trabaja, nosotros nos dedicamos al hogar o los dos trabajamos, pero en algún momento alguno de los dos se hace más tiempo cargo de nuestros hijos o de nuestras hijas. Así es. En este caso, pues bueno, ¿cómo ves ese rol del hombre en el hogar? Mira, yo creo que la vida actual así lo demanda. No puedo creer ni lo puedo calificar de que esté bien o de que esté mal. Simplemente cada familia tiene sus acuerdos y las oportunidades que se le presentan. Y hoy día se está desarrollando ese modelo de familias de intercambio de roles. Entonces, mientras todos cooperen de una manera equitativa o, bueno, o lo más equitativa posible, creo que, pues creo que así funciona y le funcionan a las familias, está perfecto. Y algo que en algún momento nosotros como hombres debemos de tener en cuenta, bueno, o más bien que yo siento que nos da un poco de miedo, es la cuestión de cómo alimentar a nuestros hijos, qué darles de comer, qué es lo que, pues en algún momento debemos de tener nuestra alacena básico que nos puedas comentar. Mira, Osvaldo, este es un tema como mucho más amplio. Te voy a responder de manera específica. Bueno, qué tener, primero es qué tener como equipo de cocina básico y qué tener en la alacena. Porque, bueno, pues más o menos yo platicando con amigos, sí me doy cuenta de, porque ya están puestas las cocinas, se avientan a cocinar, pero si no, no tendrían, ¿no?, una idea. Pero específicamente, bueno, qué tener en una alacena y en el refri, porque son cosas como distintas, ¿no?, perecederos. Si quieres, vámonos por pasos, ¿te parece? Perfecto, sí, dime a ver. En la alacena, ¿qué es lo que podemos tener en nuestra alacena? Mira, garbanzos, arroz, pasta, preferentemente integral cuando es pasta larga, porque hay tres tipos de pasta que te recomiendo tengas. Para sopa, sopa aguada, pasta corta y, bueno, el famoso espagueti o lingüín. Bueno, podrías repetirnos, podríamos ir un poquito despacito, porque acuérdate que somos hombres. Bueno, digo, creo que estos tips son para hombres y mujeres, pero básicamente, por lo menos en mi caso, sí es como, sí voy a estar anotando, porque sí es un poquito más lento. Ok, bueno, de todos los tipos de pasta que puedas encontrar, que sea corta, que sea para sopas aguadas y pasta larga, que normalmente es el espagueti, lingüín y, bueno, ese tipo de pasta. Yo recomiendo, para enfocarlo en lo saludable, que sean pastas integrales. Normalmente no hay pasta para sopas aguadas integrales, pero sí las largas o las cortas. Entonces... ¿En qué cantidades podríamos tenerlas? ¿Y qué presentación sería? Una de cada una. Bueno, depende también del número de familias, ¿no? Mira, aquí, aparte, yo quiero hacer como un hincapié, porque yo te puedo dar una lista, pero también tenemos que considerar que hoy día hay varios estilos de vida y de alimentación. Están los que tienen restricciones alimentarias, están los que son veganos o vegetarianos. O sea, yo te voy a dar una lista como de una familia convencional, pero no quiero como encuadrarlo, porque sé que también hay otros estilos de alimentación, como los que te mencionaba. Y hay niños o personas que son alérgicas a algún condimento, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, yo te podría decir pasta y tú puedes comprar la que lleva huevo, pero si tienes un hijo que tenga alergias al huevo, bueno, tendrías que fijarte en que sea de sémola, bueno, de trigo de sémola dura. Y ahí empezamos con ciertas especificaciones. Si son veganos, bueno, te van a preferir que sean pastas de arroz o de quinoa, que hoy día ya hay mucho más variedad, porque antes, bueno, nada más era como con gluten y acabas de contar. Hoy día ya hay mucho más opciones. Entonces, sí depende de cada familia, pero bueno, para responder tu pregunta, pastas, ya te dije las tres, garbanzos. ¿Por qué? Porque podrías hacer un puré de garbanzo, podrías... ¿Garbanzo fresco o seco? No, en lata, porque es para la alacena. En lata, ok, ajá, ok. Puedes hacer un hummus combinando con un poco de aguacate, bueno, si es que tienes, y no con cebolla y ajo. Entonces, ya puedes hacer un hummus rapidísimo, nada más licuando tu lata de garbanzos. El atún es infalible siempre y cuando comas proteína animal. ¿En aceite o en agua? En agua. ¿En agua? En agua, vamos a... sí, en agua, es preferible. ¿Por qué? Pues porque es menos grasa, es mucho más saludable. Ok. O sea, pero te digo, depende, hay gente que dice es saludable, pero porque ya le he hecho cilantro y cebolla al taco, ¿no? Ok. Entonces, ya se considera que ya comió verdura y bueno, o sea, los conceptos de saludable habría también que definirlos. Ok. Entonces, bueno, el atún en agua, sí lo recomiendo más. Frijoles en lata, también te recomiendo que tengas, café, arroz, pasta de tomate, para que lo puedas combinar con alguna de tus pastas, así rápido. ¿Y se tapa? Pues sí, hay unos que son como en frascos y que vienen nada más los jitomates escaldados. Te digo, es que hay una variedad aparte de productos y depende también de las costumbres y hábitos de cada familia. Sí. ¿Qué es lo básico que debemos de tener en el refri? Pero vamos a hacer una ligera pausa. Claro que sí. Y regresando del corte, ¿me contestas esa pregunta? Pues regresamos, vamos a hacer una ligera pausa. Esto es Voces Masculinidades con tips prácticos para la cocina. No le cambie. Regresamos a su programa Voces Masculinidades con el tema tips prácticos para la cocina. Y pues de alguna forma nuestra chef Susana, que pues se va a volver nuestra chef de cabecera, nos está instruyendo qué es lo que podemos tener. Bueno, en el bloque pasado nos comentaste sobre las cosas que debemos de tener en la alacena. Aceite y vinagre. Ah, aceite y vinagre, es correcto. Pero básico también. Ok, aceite y vinagre, no lo olviden. Y nos quedamos con una pregunta. Sí. Pero antes déjenme comentarles que nos pueden llamar al teléfono de producción al 243-6200, a la extensión 184. Y también estamos en redes sociales que nos puede buscar en Facebook como Voces y en Twitter como arroba voz-es para que nos haga sus comentarios y participe con nosotros. Retomando la pregunta, chef. ¿Qué es lo que debemos tener en el refri? En el refrigerador. Bueno, vuelvo a recalcar, depende del tipo de alimentación que lleves. Hablando de una alimentación, yo la llamo convencional porque no te puedo decir sea lo normal. Ok. Ajo, cebolla, zanahoria, pepinos, lechuga, calabaza, pero así como básico y aguacate. ¿La papa podría entrar en algo básico? Mira, ese es un buen tema. Pero yo te diría que sí desde mi forma de ver la cocina. Pero incluyendo todas las opiniones que estuve recabando, como ahora la gente se cuida más en comer carbohidratos y prefiere la tortilla, que ese es otro de los básicos, o prefiere acompañar con pan o las pastas, entonces, bueno, hay que mermar porque, mira, hay una ecuación que ya saqué y que en verdad es como que me doy cuenta. Los hombres cuando cocinan, a sus hijos, a quien tú quieras, tienen la ecuación de alto en proteína, alto en carbohidrato y alto en grasa. Wow. O sea, ese es como su uno, dos, tres. Sí, sí, sí. O sea, abusan de la proteína, abusan del carbohidrato y de la grasa. Pero ¿de qué tipo de grasa la que te dan los lácteos? Mucha crema, mucho queso. Pero eso es para la gente que cuida su musculatura, ¿no? Que está en el gimnasio, ¿no? No. Ok. En verdad que bajo como la encuesta que hice, me doy cuenta que lo que más ellos cocinan para sus hijos, que es como el tema, enchiladas, sopas de pasta. Entonces, aquí sí vemos un tema también de nutrición que no se está entendiendo de manera adecuada. O sea, solventar la comida del día, pero este tema saludable o de nutrición para equilibrar los alimentos, bueno, no se está llevando al cabo de una manera como tan eficiente. Entonces, aquí yo les quisiera cambiar la ecuación de que hagamos el uno, dos, tres. ¿Cuál sería el uno, dos, tres? Una porción de carbohidratos, dos de proteína y tres porciones de vegetales. Eso sería como una regla. Como el básico. Porque aparte los hombres se manejan por reglas. Si tú me dices, yo lo hago, ¿no? Sí, es correcto. O sea, la verdad es que sí. En mi caso, por ejemplo, pues yo estaría, si voy a dar de comer, es sopa, arroz y guisado en algún momento. Ustedes se basan mucho en su experiencia laboral. Así fue. ¿No? De, bueno, porque iba a la fonda, porque era el comedor industrial. Entonces, es como muy típico que en una cocina económica te dan la sopa, que siempre es o caldo de pollo o sopa de pasta. Sigue el espagueti o un arroz. Entonces, en la mente del varón está el conformar de esa manera un menú. Pero si ya lo llevamos al hogar, no vas a dar una sopa de pasta para seguir con arroz. Y algo que me di cuenta es que los hombres aman cocinar enchiladas. Y luego una porción de tres tortillas, rellenas una salsa con mucho queso y mucha crema. Por eso te digo, es alto en carbohidratos, alto en proteína y alto en grasa. Y por ejemplo, ¿y entonces qué es lo que nos puedes sugerir para que sea algo nutritivo lo que vamos a dar de comer? Sin meterme en temas de nutrición, era lo que te comentaba el 1, 2, 3. ¿Por qué 1, 2, 3? Es una porción o una equivalencia de carbohidratos, 2 de proteína de la que consumas, llámese, o sea, proteína de origen animal. Repito, en caso de que tengan este tipo de alimentación, si son veganos o vegetarianos, bueno, aquí tendríamos que cambiar la regla. Entonces, bueno, sea pollo, sea carne o pescado, ¿no?, marisco. Y tres de vegetales. Ok. Entonces, obviamente también, ¿qué les puedo sugerir? Que empiecen a diseñar su menú con función al plato fuerte. Ok. ¿Y las porciones que podremos manejar? ¿Cuánto sería la cantidad exacta? Mira, una porción normal, mira, si yo te hablo como chef, te voy a dar una porción enorme, pero normalmente los nutriólogos te sugieren que van de 90 a 120 gramos de proteína animal. Cuando tú le dices eso a los hombres y les pones la porción física enfrente, pues piensan que comen muy poco, pero te estoy hablando del plato fuerte, mira, así como tú te quedaste ahorita. Sí, sí, me lo imaginé, es verdad. Pero antes tenemos una sopa y tenemos las guarniciones. Si yo lo desgloso de esa manera, la verdad es que en mi experiencia para el hombre que cocina en casa es como, oye, yo no quiero pasar toda la mañana cocinando, pero sin embargo es que lo hacen. Nada más que lo integran todo como en un plato y ya piensan que cocinan menos. Yo lo único es que lo estoy separando para irles formando como más conciencia de lo que preparan. En el caso de nuestros hijos, ¿cuáles son los alimentos que más aceptan? En este caso, pues bueno, yo sí dejaría de lado la hamburguesa, el hot dog, el sándwich, la sincronizada y demás. ¿Qué es lo que más ellos nos pueden aceptar fuera de ese rango de la fast food, de la comida rápida? Mira, esto es curioso porque cuando el hombre cocina, los hijos vinculan que va a ser una comida como muy rica y muy desenfadada. Y entonces se van a la idea así de una comida rápida. Me van a dar tacos, me van a dar pizzas, me van a dar hamburguesa. Pero ¿qué tal que yo te digo que con los mismos elementos nada más se transforma? O sea, puedes dar la misma hamburguesa, pero de una mejor carne que no tenga tanta grasa y que en lugar de ponerle nada más dos rebanaditas de lechuga, se lo pone salado con una ensalada y le quitamos el pan. Pero a cambio de eso pueden empezar con un pequeño espagueti salteado con un poquito de nueces y cilantro. O sea, ya estamos ahí como convirtiendo, sustituyendo preparaciones y que los niños también van a aceptar. Les gusta la pasta, pero ya no se la vamos a dar con crema y jitomate o con crema, jamón y queso, ¿no? Que es el clásico, esa como fría. Te estoy hablando de que le vamos a aumentar la ensalada y le vamos a dar el sabor. Que lo puedan acompañar con una mini porción de catsup porque no les vas a quitar de tajo. Bueno, al final ya tienen esos sabores conocidos. Es nada más como transformar la preparación. ¿Por qué no te doy algo mucho más específico? Porque depende de los hábitos de cada familia. Ok. Susana, vamos a hacer una ligera pausa, nuestra segunda pausa de este programa. Y seguimos detallando todo este tipo de cosas importantes que, pues, son tips para cocina, pues, entre comidas práctica y fácil para nosotros los hombres. Y sobre todo que tenga que ser nutritiva. No le cambie. Regresamos. Esto es Voces, Masculinidades. Regresamos a este, su programa, Voces. Comuníquese con nosotros a la oficina de producción al 243-6200, la extensión 184. Y, pues, estamos platicando sobre tips prácticos para la cocina y seguimos con nuestra chef, Susana. Susana, este es nuestro último bloque. Sabemos que es extenso todo este tema y que, pues, bueno, por supuesto queda abierta la invitación para que nos puedas acompañar en otro programa. Y antes de que sigamos, ¿nos puedes dar tu teléfono donde te pueden localizar alguna pregunta que nuestro público, alguna pregunta que te quiera hacer, alguna consulta, redes sociales, tienes? Mira, tengo Facebook, Susana Espinosa. Y mi teléfono, bueno, preferiría que me mandaran un mensaje. Ok, perfecto. Por WhatsApp. Ok. Y es 442-22-60-949. Ok, perfecto. ¿442-22-60-949? Ok, perfecto. ¿Y tus redes sociales qué es en Facebook? En Facebook como Susana Espinosa. Ok, perfecto. Susana, nos quedan prácticamente unos 3 o 4 minutos. ¿Serías tan amable de compartirnos alguna receta práctica con lo básico que ya nos habías mencionado que debemos de tener, pues, en la alacena y en el refrigerador? Muy bien, vamos a pensar que es fin de quincena y que todos tenemos muy poquito. Sí, por favor. Y que todos tenemos muy poquito en el refri. Y que estamos tratando de estirar. No importa, sí, sí, y que tengamos estirando hasta que llegue la quincena. Bueno, ya les dije que teníamos atún, tenemos tortillas y tenemos algunas cuantas verduras en el refri. Bueno, pues, tomamos el atún, picamos un poco de nuestra cebolla, cilantro, jitomate, lo hacemos como si fuera un pico de gallo y, bueno, lo mezclamos con el atún. Podemos hacer ese tipo de tostaditas y vamos a pensar que tenemos ya la clásica calabaza así como medio arrugadita, ¿no? Que nos quedan dos, ahí en el refri también tenemos otro poquito de cebolla, un ajo, le podemos poner una taza de agua, una taza de leche, lo hervimos, ya que esté como medio cocida la verdura, licuamos y tenemos una crema de calabaza muy rica y no alta en grasa ni con su totalidad de crema, sino más bien como un potaje. Sazonamos con nuestra sal, con nuestra pimienta, le podemos poner un poquito de las hierbas de preferencia. ¿Y hierbas de olor, comino? No, pues, si te gusta el sabor del comino, pues, un poquito y si tienes ahí un bolillo que ya se está haciendo medio duro, lo cortamos, lo tostamos en el horno, lo freímos un poquito como si hiciéramos crutones. Entonces, ya tienes tu crema con un poco de crutones, pero poquitos porque ahí vamos a los carbohidratos. Ya tenemos unas tostadas de ensalada de atún y, bueno, pues, de postre vamos a pensar que tenemos todavía de la Navidad, porque así sucede, una lata de puré de manzana y una fruta. Bueno, pues, ya también podemos tener un postre como, pues, muy rápido, le aumentamos un poco de canela o si tienes un helado, bueno, pues, también lo puedes acompañar, pero una bolita chiquita, porque luego nos vamos como, ya hay que llenarse con el postre. Y ya confeccionamos rapidísima un menú. ¿Agua de sabor natural o de sobrecito? Yo prefiero que tomen, no, yo prefiero que tomen agua natural, porque luego los papás en el día no le están picando a los hijos la costilla de toma agua, toma agua, o les compran el jugo pensando que es para hidratarse. No, tomen agua natural lo más que puedan. Total, en este menú ya les di postre. O sea, no abusamos de las azúcares, entonces, agua natural. Ok, pues, ahora sí que ahí está el tip, tómenlo de verdad, es que es bien importante ahora en este nuevo rol que, pues, los hombres nos quedamos con nuestros hijos, ¿no? Sí, sí. Y que, y en algún momento, pues, también ofrecemos alguna comida, alguna fiesta, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, si es fiesta, pues, bueno, ahí va la botana y este tipo de cosas, que yo creo que hablaremos en otro. Hay situaciones especiales y podemos, podemos como dejar a un lado a veces. Sí, hacer excepción. Pero que sí se sigan animando dentro del rol y que se sigan animando a tomar cursos que no se sientan mal, porque esa es una de las cosas que yo sé. Les da pena como que en la mañana irse a tomar un curso de cocina, no les dé pena, porque al final es mejorar también una dinámica para la familia y es también asumir con mucho agrado el nuevo rol que se tiene y se vale. Perfectísimo. Y, pues, bueno, no me queda más que agradecer la presencia de, pues, la chef Susana Espinosa, Lara, que, pues, bien, estos tips nos van a servir demasiado. Pues, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Queda la invitación, como lo decía al inicio del bloque, queda abierta la invitación para otros temas. Muchas gracias, claro que sí. Y la verdad que nos agrada mucho que esté con nosotros. Gracias. En esta nueva etapa de Voz es Masculinidades. Y, pues, bueno, gracias a ustedes también que nos siguieron a través del canal de Morelos y las cuatro estaciones de radio del Instituto Morelense de Radio y Televisión, los medios públicos en Morelos. Yo soy Osvaldo González y no me queda más que despedirme de ustedes. Nos escuchamos, nos vemos en la próxima emisión de Voz es Masculinidades. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!